suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más pregámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente libra muchas gracias por visitar a mi canal muchas bendiciones libra gracias por estar aquí vamos a ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti cuando estaba meditando acerca de tu signo libra me decían como que tienes algún tipo de apertura y me dicen apertura es gigantesca me dicen se realizan tus sueños y tu amor parece que algunos de ustedes tiene una conexión con un alma gemela porque me están mostrando dos personas o una decisión en el área del amor y esto sucede con almas gemelas me dicen que vienen bendiciones muy pronto tú estás pidiendo ayuda me dicen que sueltes que sueltes el aprender a soltar es importante has pasado por momentos de tristeza algunos de ustedes perdieron un ser querido y veo como que hay algo muy bonito que va a pasar contigo en estas energías hay una energía donde me dice que ha sufrido mucho por karmas y este karma lo estás limpiando alguno de ustedes va a ver un rompimiento de un gran karma donde tú te vas a sentir más fuerte vas a sentir que las cosas fluyen finalmente hacia tu vida parece que tenías mucho tiempo estancado aquí veo que vas por lo que quieres y la fortuna está a tu lado alguno de ustedes va a tener una gran alegría en el área laboral wow esto es dinero y esto es un gran nuevo inicio esto es un negocio prosperidad planes que funcionan una gran sorpresa en cuanto al área del amor puede ser también que alguien te diga que estás soltando una situación o relación algunos de ustedes son divorciados y veo que viene algo nuevo me dicen que renaces tu intuición va a estar súper alta te curas de situaciones de rechazo del pasado te alejas de situaciones que son inestables y tienes una gran nueva oportunidad de vida muy importante esta energía en particular es una energía divina de la mano del creador dinero y esto es un negocio tómalo en cuenta parece que hay algo que va a empezar a florecer grandemente aquí está el signo de escorpio cáncer sagitario leo el signo de capricornio piscis leo nuevamente aries por si estás lidiando con uno de esos signos veo que alguno de ustedes está esperando como que le pidan matrimonio o casarse o conocer la persona con quien van a casarse veo que hay avances en esa área también hay una situación donde vas a ser invitado a una celebración veo que alguno de ustedes ha llorado o sufrido mucho por una situación como de alguien que te prestaba muy poca atención y ahora veo que vas como a un mejor ambiente de vida energías de amor y energías de éxito para los libranos me dicen que sigas el fuego que tienes en tu corazón alguno de ustedes está lidiando con un signo de fuego aquí veo que hay una situación donde alguien está sacando el valor para darte una explicación acerca de una situación que salió mal o que te quedaron mal veo que hay una situación donde tú dejas detrás como cosas que que no valen la pena me dicen que alguien arruinó muchas posibilidades contigo o tú tuviste algo que falló grandemente en el pasado y lo cierras también dejas detrás situaciones o personas tóxicas te veo manifestando una mejor vida alguno de ustedes está cambiando como su apariencia te veo con una transformación muy bonita y me dicen es tu tiempo por favor responde parece que vas a recibir una llamada bastante importante esta llamada puede ser de negocios trabajo proposiciones aquí veo que viene un gran cambio y está guiado espiritualmente o es algo que estás pidiendo libra me dicen que sales de la tristeza y también de lo que estaba retrasado como que había un tiempo de espera demasiado largo hay una persona que sueña íntimamente contigo o como que no deja de pensar en ti veo que el amor llega hacia ti también vas a tener como algún tipo de despertar si estás en una relación de almas y melas es posible que ya tuviste uno y que tu persona especial tenga un despertar te veo con energías de curación un nuevo comienzo para algunos de ustedes tiene una gran oportunidad en el área de la salud donde hay una gran recuperación me dicen muy bonita recuperación aquí veo que resuelves un conflicto y reconstruyes tu vida alguno de ustedes simplemente empieza a avanzar y demuestran que tienen fuerza y poder es posible que te aprueben un préstamo y más para el área de negocios vas a recibir una comunicación de una cita o de una reunión me dicen que tú vas a estar cada vez más fuerte y también a lo que le pongas la mano va a empezar a producir libra vas a ver con claridad hacia dónde está tu nuevo comienzo o la puerta que va a abrirse en tu vida hay una energía donde te piden que respires profundo que te enfoques en ti que te ames más a tu mismo y vienen una gran satisfacción emocional para ti esto puede ser un nuevo amor pero también puede ser una gran alegría me dicen que dejas ir penas tristezas y te dejas llevar lo cual es bueno eso es un indicativo de que si estás pasando por momentos difíciles simplemente suelta déjate llevar deja que las cosas dios tome el control cuando dios tiene el control este tipo de cargas se van porque te veo pensativo puede ser desilusionado deprimido cargado atado de pies y manos o sientes que alguien te hizo daño deja que dios se encargue este uno de los mejores consejos y es una gran realidad el soltar y dejar que dios tome el control arregla tu vida aquí veo que viene algún tipo de movimiento en el área positiva del amor pero también te vas a sentir contento puede ser que tengas mucha conexión con el lado espiritual algunos de ustedes puede ser que hayan perdido un ser querido o su pareja y hay conexión con esta persona desde el más allá aquí veo que hay una propuesta de parte de un amigo o amiga me dice que tú ya sabías que esta persona tenía sentimientos hacia ti para donde ustedes puede ser una conexión platónica que se convierte en algo serio me dicen que puede ser que alguien quiera darte un regalo a veces te sientes como que ya no puedes más y tus espíritus guías quieren decirte que tú vas a estar bien alguno de ustedes se ha hecho más fuerte y me dicen que hay puertas que van a empezar a tocarse que van a abrirse para ti te piden que no estés nervioso acerca de tu futuro que viene grandeza y estabilidad si estás esperando una comunicación legal o una situación de viajes o algo que tenga que ver con una comunicación en especial de trabajo o de una persona esta comunicación viene hacia ti de una persona más joven que tú en el ambiente algunos de ustedes tienen como algún tipo de conexión importante con alguien que dejaron de ver hace un largo tiempo y es posible que esta persona vuelva para alguno de ustedes alguien que conocieron una universidad o en la escuela y puede ser que haya una restauración de la relación o de la amistad es posible que tengas largos años que no veías esta persona veo chismes en el área laboral pero van a distanciarse o puede ser que la persona que te hacía daño se aleja de tu vida aquí veo que algunos de ustedes se van a mudar y también veo una comunicación de alguien que quiere visitarte hay un cambio en el área familiar un cambio positivo para los libranos me dicen que hay cosas que van a empezar a completarse o concretarse si perdiste un ser querido esta persona insiste en como que te digan que está contigo que está cerca puede ser que haya pasado hace un tiempo aquí veo que han pasado seis meses desde como que tuviste algún tipo de estabilidad y tu vida empezó a dar vueltas sin sentido y ahora las cosas van a empezar a ir mejor te veo tomando mejores decisiones o decisiones saludables en el área emocional también te veo como empezando una nueva jornada alguno de ustedes tiene su pareja a distancia esta persona puede ser que tenga un problema legal o algo que tenga que ver con viajes que no ha podido como legalizar puede ser residencia visa permiso o que alguien esté literalmente preso y yo veo como que vuelve a casa y veo que hay cosas como que van a empezar a restaurarse a una persona en particular que lamenta mucho el haberte dado la espalda veo que con paciencia vas a lograr tus metas y vas a estar muy estable alguno de ustedes va a tener una gran gran bendición una gran luz que viene hacia ti para tu prosperidad aquí está el signo de sagitario capricornio libra otra vez el signo de sagitario y esto es como también espera y paciencia que has tenido tú tómalo en cuenta veo una buena noticia que viene de parte de alguien en particular y viene como una decisión de un alma gemela alguno de ustedes hay alguien que finalmente está decidiéndose en el área del amor si había una situación complicada aquí veo el signo de aries acuarios geminis sagitario veo que ha habido rechazo en el pasado o algún tipo de abandono y ahora te veo más estable te veo mucho más fuerte de una celebración que hay en ti también mucho miedo al tú como ser traicionado nuevamente alguno de ustedes fue traicionado por un familiar y veo como que no han podido restaurarse de ello aquí está el signo de escorpio de león tauro viene hacia ti algún tipo de estabilidad en una casa también puede ser que tú tengas una compensación que no querían darte de una herencia vienen cambios o viajes o unión con una familia que está lejos qué consejo hay para libra me dicen se realizan tus sueños la espera se termina llega la paz no sobre analice las cosas y no te confundas siempre trata de dejar que dios solucione ok hay alguien que va a ayudarte y darte la mano o darte una idea también veo que te piden que avance sin temor si vas a poner un negocio te proponen una sociedad por favor hazlo porque tienes la mano divina bendiciéndote aquí veo que hay una persona de confianza en el área del amor para los libranos veo que viene paz y puede ser que alguien te pida perdón o disculpas veo que tú tienes que abrirte a recibir vas a florecer y hay cosas que van a empezar a ser diferentes para ti en tu vida me dicen diferentes en el buen sentido libra muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño y vamos con patricia quinteros quiere saber si andrés va a regresar a su casa de una comunicación y parece que hay algún tipo de novedad en eso es posible que haya una conversación entre ustedes o algo que tiene que ver con con lo que tú deseas recibir parece que sí vamos a ver a alguien más rosa gonzález si va a tener ascenso en el trabajo yo veo que tú te vas a ese sitio para otro sitio mejor te proponen algo mejor o hay algo diferente que te conviene más tómalo en cuenta porque veo como que algo termina ahí y algo como que no avanza vamos a ver otra persona fabiola castillo quiere saber si cambia si su hija cambia de trabajo vienen cambios tu hija está encerrada psicológicamente o no se siente bien y veo que va a haber una mejoría en un cambio en ella marisa rodríguez tiene una relación a distancia quiere saber si va a ir pronto a verte yo veo que hay algo legal que ajustar con ustedes y veo que esta persona está tomando las cosas con calma no veo que vaya a verte pronto pero veo que las cosas pueden tomarse en serio despacio me dicen ve despacio vamos a ver a alguien más joana muñoz trepo quiere saber si le sale la casa veo que hay un periodo de dos años no sé si es que has esperado ese tiempo pero aparentemente si veo negociaciones o algún tipo de situación con el área del dinero que hay que tomarse en cuenta o algún tipo de papeleo que hay que tomarse en cuenta veo una espera pero parece que lo consigues porque te veo estable carles 9933 pregunta no sin contestar si volverá a hacerlo en qué plan parece que esperas como que alguien se comunique con tu veo que parece que sí y veo que es como diversión veo que es algo que no sea serio que toma eso en cuenta hay algo como que no debes de tomar en serio o deberías dejar una lección que aprender richard reyes pregunta no contestaba si tu pareja y yo van a seguir juntos y va a regresar yo veo problemas con esta persona en particular veo que tú quieres una unión y veo silencio esta persona parece que te guarda secretos o haré alguien más en medio no te recomiendan una reconciliación pero veo que tú no sueltas te veo proyectando la persona no es conveniente y te causa tristezas toma eso en cuenta porque no veo que esta reconciliación que estás atrayendo sea conveniente para ti libra muchas gracias muchas bendiciones espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones